La puerta se encuentra abierta, ya está mis amigos, otra monta que está viendo para que la sigan pero también disfrutando después de que tenemos ahí la presencia de la amiga del Sabinito como es Mario Rodríguez Montando ese paisano de por allá de Rancho de Trébol, un de lo que también ya está aflojando un poco sigue reparando pero también ya una zancada de la que está presentando después de que por ahí este buen amigo se sigue sosteniendo ya pensando cómo hacer su bajada, el tor ya se está portando quieto me parece que ya está utilizando el alzo a amigos de a caballo allí está la presencia del amigo Mario Rodríguez que está montando ese paisano de Trébol, un torero que sigue haciendo movimiento para que usted también le siga prendiendo cuidado porque vemos que él también, además el torero como que no quiere pues también dejar de reparar, ahora sí ya está dejando de hacerlo ¡Venga el aplauso bonito mis amigos! ¡Y vuelvo pronto!